Navas del Rey, Ciudad del, Placer, El Mundo. El dueño del suelo y la nave en que se asienta es el propio alcalde, Jaime Peral, del Partido Popular. O lo que es lo mismo, aproximadamente una prostituta por cada 40 personas. A raíz de lo cual una brigada de extranjería descubrió a 18 prostitutas en situación ilegal en el varadero. Las mujeres denunciaron también que los amigos de los dueños abusaban de ellas gratis. Además, a este auge contribuyen los varios polígonos industriales, como el de Dehesa del Boyal, en torno al pueblo. Es una industria floreciente que puede esconder mucha explotación, como al parecer ha logrado destapar la policía. Pues ¿por qué no?, ellos lo ven más entendible desde el punto de vista sociológico. No es mi culpa si en una casa arrendada se comete un delito, los locales de Alterne no son nuevos en Navas. Es así desde la época de Franco. Las chicas van a comprar al pueblo y nadie sospechaba nada, de una posible explotación. Además, la oposición, que tanto habla, gobernó ocho años y no tramitó ninguna denuncia contra estos locales. Lo solicitaba un particular y los técnicos daban el visto bueno, pero en el catastro constaba que el dueño de la parcela es el propio alcalde. El club varadero, en realidad una nave con pinta de almacén, permanecía este domingo reabierto aunque a medio gas. Bajo las luces rojas, hacia las 1730 horas, había más clientes que chicas. Mientras, un reguero de hombres, algunos de ellos jóvenes, continuaba abasteciendo al varadero ese domingo lluvioso a media tarde. ¡Suscríbete al canal! Gracias.